¿Te imaginas a los pingüinos de vacaciones en la playa? Pues esta puesta en escena lo hace realidad. La compañía guanajuatense Ojo Negro presentará la obra Yanka Yanka, una propuesta que busca acercar a los niños y niñas pequeños al arte. Miranda Giles, codirectora de la compañía, cuenta de qué se trata esta historia. Es la historia de una familia de pingüinos que van de vacaciones a la playa. Por primera vez ellos no conocen el mar y lo único que conocen es el frío, el hielo, y para ellos viajar y hacer ese viaje tan largo y extenso es una gran aventura. Conocen a muchos animales de diferentes idiomas, diferentes gustos, y al final terminando su viaje descubren que no hay ningún lugar que amen tanto como estar en su casa. Esta puesta escénica está inspirada en un cuento de Francisco Hinojosa, que si bien está dirigida al público infantil, tiene un mensaje para los adultos también, y es sobre la unión familiar. El escenario y los materiales usados en la obra son creados por Miranda y por Anuar Cessin, quien comparte la dirección. Al respecto, Miranda contó que son títeres de lana fieltrada y que aunado al montaje completo tardaron seis meses en elaborar. Asimismo detalló que es una narración muy divertida, que podrán disfrutar las personas de todas las edades, además de ser dinámica y con una duración de 45 minutos, un tiempo apto para los pequeños. Yanka Yanka se ha presentado con gran éxito desde 2016 en escuelas, institutos, ferias y demás espacios públicos. No obstante, aseguró que cada una de las funciones es especial y diferente. La respuesta al público ha sido muy buena. Es un espectáculo muy divertido, muy dinámico, muy de participar. El personaje que yo desempeño en esta obra es un documentalista, como que está siguiendo a la obra como estos animales, como si se estuvieran moviendo en la fauna. Entonces es como si estuviéramos viendo estos canales de documentales de la selva. Y estamos hablando con los animales desde otro punto de vista. Entonces es muy divertida la dinámica con el público. Y a los niños les gusta mucho, les gusta mucho interactuar con estos personajes. Por primera vez, Yanka Yanka se presentará en la Calzada de las Artes del Forum Cultural Guanajuato, este jueves 2 y viernes 3 de febrero en punto de las 5 de la tarde. La entrada es gratuita y no se requiere registro previo. Para TV4 Noticias, Esmeralda Mares.